el otro día cuando viniste el lunes cuando estaba peso pluma que hiciste una visita así te acuerdas que como habéis sacado el tema juntos justo coincidió y de hecho con siento como que me parezco un poquito bueno que no te han mantenido el mismo estilismo y tal pero bueno porque yo también sí pero aquel te acuerdas que aquel día me contaste el lunes pasado me contaste lo de que había me dijiste que había pasado no sé qué movida y que me lo contaba luego en la entrevista exacto yo me acuerdo de todo esta mente esta cabeza aquí entra todo sí ya bueno pues como te había dicho vale me dejé de tomar un medicamento pues yo para los que saben pues yo tuve un problema en el corazón hace varios años y gracias esto esté más serio no hago bromas aquí aquí voy a serios no no si es serio de verdad pero lo podemos hablar no sé como tú quieras entiende porque de hecho yo me río a veces contándote vale pues me dejé de tomar el medicamento y esto es algo bien importante si yo duro más de dos días sin tomarme el medicamento pues mi sangre se pone espesa se coagula y no puede pasar por el por el lo que yo tengo dentro tengo una malla y mi sangre tiene que estar muy líquida exageradamente todo el tiempo así si no me da un dolor y me da entonces pues sentí esa presión que suele darme y después de ahí si a mí me pica un mosquito a mí me da con llamar el 911 imagínate entiende porque eso venía claro pero y cómo te diste cuenta en su momento o sea tú claro te tuvieron que operar y ponerte como un steak de estos o algo así cuando me dio sí de hecho estaba durmiendo de regreso a mi casa y cuando me levanté en el vehículo que estaba otra persona manejando estaba todo sudando mucho y dije guau en prenda en el aire que me estoy muriendo del calor y lo que me dijeron es parece que muriéndote estás tú porque aquí hace un frío infernal y ella te asustaste no hay mismito cuando tomé mi próximo respiro ya me dolía todo el pecho y cada vez que respiraba me dolía más 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 y pues hasta que dios puedo decir que dios me salvó verdad porque estaba muy joven tenía 33 años te pasó y ahora que tienes que te operaron te salvaste no de hecho fue un cateterismo por esta área acá por aquí es increíble la ciencia médica gracias a dios por la tecnología que sigan trabajando que siguen te efectivamente sí 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 hacen falta mucho más doctores en este mundo hacen falta claro y lo que lo que dices ahora yo creo que tengo algún amigo también que le han pasado cosas de estas que claro que a raíz de ahí estás tenso cuando te notas algún dolor alguna cosa y tal te ponen más nervioso estás más pendiente claro es que con el corazón no se juega son cosas diferentes incluso cuando yo llegué y se me quitaron los dolores de momento llego al hospital y ya me siento bien no sé si fue algo mental el doctor no me dejó ir porque ya yo me quería ir para mi casa tú querías continuar con la ya me siento bien que yo hago aquí desde ya me quiero ir a mí dónde era eso la florida de eeuu entonces estabas entre entre miami y orlando y ahí te llevaron a un hospital de allí claro y mira así es que yo creo mucho en dios y dios es tan grande que el hospital que estaba cerca era un centro del corazón justo era un centro de cardiología exacto un centro un centro de cardiología hizo el favor dios creo que sí creo que hasta haciéndome atravesar por esa situación me hizo un gran favor porque después de ahí yo valoro mucho lo que es la vida y antes a lo mejor no tenía el respeto que tengo por ella antes iba más loco no iba igual todo yo era un carrito chocón ha ido a los carritos chocón sí 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 aquí se llaman coches de choque aquí se llama en mi pueblo coches locos hazle un poco a la feria marcos como tengo los coches de choque al ep no pero se puede aquí se puede decir todo esto aquí así aquí aprovecha de unos cuantos tacos día quédate tranquilo de unas cuantas palabras de unas cuantas palabras feas puedo decir cabrón y todo eso lo que di 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 unas cuantas cosas di unas cuantas palabras mal sonantes para que para relajarte en verdad yo estaba loco por sentarme aquí contigo cabrón yo también que viniese además que sé que ha sido un una comunidad donde todo el mundo tiene caballos y todo es bien verde pajaritos por todos lados te pega eso a ti estar ahí en finca con caballos sí de hecho tengo caballos también y me gusta mucho algún otro animal tengo perros vale algún jabalí gato o rino jabalí o rino me encantaría tener un rinoceronte te iba a decir yo que echase cerdos ahí o tal y tú directamente rinoceronte a mí me encanta sabes pues es que tengo espacio para tener una jirafa pero no pero el problema es tener la jirafa o sea el sitio pero claro que no es fácil conseguir una jirafa yo sé que tú puedes pero no es tanto poder donde yo vivo lo que lo único que te piden es que tengas espacio para ella y obvio cómo alimentarla pero allí pero allí o sea el en la tienda de animales de allí de orlando es igual que aquí en las tiendas de animales hay pues una cobaya un perrillo un tal allí tenéis rinocerontes y jirafas es que no creo que lo pueda conseguir en la tienda de animales aquí hay que hay que ir directamente a kenia claro sí y buscar otro tipo de permisos pero si se puede ten cuidado con eso que luego te dicen que si se puede y luego es un jaleo un jaleo que es un jaleo un lío una ya te entendí un truco un problema una vaina una pendeja no una vaina una vaina diría yo no es una vaina es un montón de cosas que una chimba tener una jirafa en orlando es una chimba tiene sentido esa frase bueno depende como lo digas porque es una chimba tener una jirafa en tu patio sí es algo bueno es algo que se ve bonito se ve bonito es lo que tú te imaginas otra gente a qué mascota tienes yo tengo un perro y un gato y tú yo tengo una jirafa hay que pensar yo lo único que me quedaría es pensar en la que igual la jirafa claro por mucho que quepa la jirafa igual sabes lo que digo que igual la que igual la jirafa prefiere los campos de allí de son los animales que menos horas duermen una hora al día tío la jirafa ya te digo una hora al día no puede ser eso sí sí yo no me sabía eso ya te digo duermen boquísimo son como el cigala de fiesta o sea es el mismo rollo y luego y no pueden emitir sonidos porque tienen las cuerdas bucales tan grandes que emiten sonidos pero no los podemos oír pues son muy graves será como un contrabajo claro es verdad y es que me mola mucho la jirafa voy todos los días al zoo a darles de comer de verdad te lo juro con los niños sí igual es un plan que puedes hacer aquí en madrid aquí en madrid te has traído los chavales eso sí me encanta siempre las pillas despiertas porque solo duermen una hora al día además que donde está la jirafa no hay nada es obvio tiene mucho sentido eso es sentido está guapo porque se ve todo madrid donde están las jirafas y no te molesta nadie es la parte de arriba está de puta madre que te ha podido salir aquí un plan de pronto que es ir a ir al zoo con grisón y con sus niños hombre pero están contadas eh cuidado las jirafas tienen contadas por si falta alguna cuando tú vayas ah es que en contra se va a ver muy gracioso vendo ver a un pequeñín de 5 4 tratando de robarse un animal ese vídeo fuera muy interesante de ver tú intentando llevar a la jirafa de una pata de una rodilla poco a poco tú sabes cuánto mide de una jirafa desde que nace será dilo yo creo que son así como desde que nace al recién nacer y a su tamaño ya es como siete pies siete pies dos diez o así claro tú tú dices el claro allí no usáis el sistema métrico decimales que usáis sólo los pies tú en pies y pulgadas mide 5 4 5 pies con 4 pulgadas que eso es como unos 60 y algo unos 59 157 es una estatura excelente pequeña pero para ser pero para ser un coche chocón es bueno es buena tu estatura porque es más puede culebrear más puedes moverte más maniobro mejor maniobra bien claro muy bien y aprendo a sentirme cómodo en situaciones incómodas claro efectivamente tú eres como una víbora yo soy un animal un animal un jabalí salvaje soy una bestia tenemos 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 algo no que hay v a lv a lv y aquí podemos ver a lv puedo decir lo que significa a la verga aquí ya estás viendo que aquí si esto da igual todo aquí puedes hacer lo que quieres me encanta lo tenemos el videoclip vale ponerlo a la verga de arcángel quiero un futuro contigo solo contigo te fuiste rápido como un deportivo ahora en la disco es que pido mi efectivo y para cupido tengo un cuerno de chivo bebé de te que me soltaste tequila y un gallito me sirvieron de rescate y si quieres volver a enamorarte no cuentes conmigo pero déjame encontrarte y ahora sin ti me va mejor ya no tengo estrellas cuatro letras del amor las cambie por tres ya no me digas bebé que por tu culpa esto se fue a lv es un rollo a fuego brasileño no es ese rollo el rollo es cumbia es cumbia el acordeón hay que recuperarlo un poco es verdad que hay aquí en españa no hay muchos temas con acordeón pero a mí me gusta pajaritos por aquí claro aquí es que y esto que igual que dices que efectivamente la cumbia y todo esto tiene tiene acordeón y tal aquí el acordeón se usa poco en canción tradicional se usa poco yo pienso que es tengo mucho respeto por los que tocan porque para mí no sé nada de instrumentos no pero para mí lo que veo es algo muy complejo y muy difícil porque tienes que ser una persona muy virtuosa para estar teniendo este movimiento de acá y a la misma vez acá y si te toca cantar es prácticamente tocar el acordeón es prácticamente como hacer el amor porque bailas tienes que tener este movimiento y también este movimiento tienes que tener múltiples funciones tienes que ser versátil nunca lo había pensado que un acordeonista es un amante increíble porque te coge de la cintura y mientras tanto te manipula te hace sabes lo que digo no y con el con esto y a su vez paca 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 no no te seduce yo tampoco lo había pensado así pero te consideras tú virtuoso sexualmente eres una persona virtuosa o eres conservador guau es que no te ha hecho reflexionar no sé quiero decir tú normalmente como te consideras tú que tú piensas que tú yo busco la yo busco la fantasía yo a veces antepongo la fantasía a pasar a disfrutar sabes lo que digo o sea a veces como follar hacemos sentadillas y cosas de esas como como probar es que es una cosa que nos pasa a los cómicos que es una que es una pena que yo en alguna ocasión incluso he hecho alguna broma follando y es mala idea no te lo recomiendo pues fíjate yo pienso que yo hago el trabajo necesario no es de que yo soy un tipo que voy a lo que voy ordenado no se cumple la tarea si el cumplido llega sexo normal un punto ok después de que en los últimos 30 días yo haya follado 5 veces 5 veces una vez cada 6 días está bien te puedo mentir si quiero te digo aquí si yo quiero te digo aquí no sé algo algo más atractivo para que la gente diga guau qué bestia haz un pero vamos a hacer eso en el programa ponemos esto pero ahora te lo pregunto otra vez y para ponerlo en redes sociales tú di puf en los últimos 30 días fácilmente 55 veces se me han tenido relaciones sexuales y mi mujer me ha dicho para allá por favor arcángel porque me voy a tener que escayolar esto es que yo jamás es que ya lo que es la primera que me va a decir y cuánto y 55 veces pero con quién si tú nada más me amé pero si contamos o sea que tengo 5 puntos 5 puntos y si añades pajas guau podemos llegar a 50 puntos 50 puntos es bonito porque la gente celebra mucho la paja porque es una cosa que está en nuestras manos te mantiene a salvo y fuera de peligro efectivamente muchas veces una paja a tiempo ha salvado de mucha catástrofes y si no da una hasta dos a ti te habrá pasado alguna vez antes supongo cuando cuando estaba soltero y demás y esto que hay algo típico que de pronto es por la noche igual tienes una posibilidad de ir a un sitio y estás un poco caliente y tal y dice bueno voy a coger el coche y me planto allí en miami y tal y si en ese momento tú te paras reflexiones y tiras de paja esa noche duermes en tu casa tan tranquilo por la mañana desayunar pronto y todo tan a gusto ¿sabes lo que digo no? bro ahí no sé como ok ¿qué tú quisiste decir? ¿que tú te haces una paja en cualquier lugar? no, 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 no no pero explica hay veces que dentro del proceso de seductmentás estás soltero y estás hablando con una persona ¿en el carro? o en tu casa y te dice oye vente a mi casa y vamos a apoyar y si te haces una paja no vas para ningún lado pero claro son las tres de la mañana tú estás en miami y la otra persona está en orlando y tú... Ah, lo que hay es paja. ¿Paja? Pues eso decía, claro. Pues eso. Si estamos hablando... Vamos a suponer... A eso iba yo. Toda esta historia es que yo soy un hombre soltero. Vale. Ok. Pues si yo soy un hombre soltero y estamos hablando, si el culito está... ¿Puedo decir culito? Sí, ya lo has dicho. Ah, ok. Si el culito está a más de 45 minutos, lo que hay es paja. Ya tú me estás... Ya tú me estás haciendo salir de mi casa tarde en la noche. A eso voy. Estoy corriendo peligro. Puedo tener un accidente. Por eso, por eso. Es mucho más segura la ruta al baño o ahí mismo que a tu casa. Sin ninguna duda. Porque ahí es paja. Sabía que merecía la pena insistir porque íbamos a estar de acuerdo en eso, que hay momentos en los que... Vale. Pues está hecho todo. Se viajó en el tiempo, se han comentado muchas cosas. ¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto? Sí, sí. Es que vuelvo y te digo, yo estaba loco por sentarme aquí. Soy bien fanático del programa, de todos ustedes. Me encanta la música que hace. Muchas gracias. Yo también la tuya, tío. Llevo siguiendo un mogollón de años. ¿Tú tienes música? Que si tengo música, ¿dónde? Pero hecha ya. Eh, bueno... Producida así por ti. Algo tengo. Contra, tú pudieras ser muy buen productor musical, de verdad que sí. Yo te hago lo que quieras, tío. Gracias. Muy buen productor. Gracias.